jajaja para darse sus gustos jajaja 18 millones me gasté y me quedé con mi T49 dije ese no lo voy a vender pero si me compre el 10 de ese wey cuando me dijiste 3 niveles 10 yo dije pero esos cada nivel 10 cuesta como mas de 6 millones y tu me dijiste que te habían dado 7 y cuando me mandaste la foto estabas en 150 tenias como 9 millones creo y lo demas fueron 16 millones llegue wow 16 millones vendí el beca el beca 9 que no me acople ese wey no voy por la bola y todos los bichos oro que tenias de estrellas doradas todas las acepte osea para ese wey todo se gasto en oro y los otros los otros ya los pague fácil si te digo todavía me quedaron casi 2 millones 20 y 49 no vendí mis tanques esta bien esta bien si estuvo bien esta bien esta bien esta bien esta bien eso si valió la pena ese sacrificio pagó bien yo no sabia que pagaría tanto no yo tampoco hasta que vi me fui el fin de semana y alla la noche la noche la noche soñó que tenia que que me compraba los pinches tanques osea que los compraba dije no mames sabes que lo voy a hacer y dije no no sabia que hasta lo habias soñado hasta tuviste la visión y todo oh shit dijeron me detectaron no fue un pinche morro un ahorro brutal dentro de tu tiempo estuve en chinga no yo con mis este tanques nueve tenian chingos de nueve si si yo tambien tengo para comprar tengo como dos o tres nueve ah pero si es un si es un varo eh oh no le hice nada a ese wey ah no le pegue la piedra me quedo ahi para que me pegara a ver cuanto me falta me baja es que ese wey se pega bien duro si lo ves cuando sale de ahi la waflera la waflera no estoy mirando este de aqui en la waflera ay aguante el madras ay aguante el madras es lo que me pude murio le gane la batalla le gane la pinche batalla le gane la batalla y me aguante ahi eh me quedo dije si porque ese que tiene rebota tiros igual que el ys7 tambien ese si te rebota muchos tiros oh shit ohhhhhh me va a tirar a mi tirame pues tirame ah no me voy a ganar el tren ahi 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 cabrón quien se ve que le reforzaron mas ahi si me das el costado ya valliste mal uhhhh uuuh uuuhh waflera uuuhh 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 ¡Suscríbete al fuego! ¡Nos hemos encontrado! ¿Suscríbete? No, ya se llevaron a la guaflera Ponen un Heavy por aquí al fondo Solito Un 8 ¿Necesitas ayuda? ¡Oh! ¡Fuu! ¡Está en nuestra base! ¡Target locked! ¿Target locked? ¡Mmm! ¡Oye! ¡Aguanta! ¡Target locked! ¡Target locked! ¡Enemies looking right at us! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aguanta! ¿Dónde está este foco? ¿A dónde irán? Esos maricones están por en medio ¿A dónde irán? No, eso me hizo mi tanqueo Ahorita fallé tres tiros Yo creo que se acopla la tripulación ¿Le pusiste la mejor tripulación? La de mi 9 Le iba a poner la de La de Fatherland Pero no El triángulo tenía todas las habilidades De camuflaje y visión Entonces dije no Son dos o tres de camuflaje Dije por ejemplo En batallas como Sí, pero la verdad ¿Vas a capturar? No Te vas a pasar de la verdad Está del lado derecho Yo creo que el jefe se va a hacer el grifo El jefe está aquí Ahí mismo Si lo matas es un peca Este huevón me sigue En lugar de uso por el otro lado Ahí está por atrás No, no jodan Ahora vete para adelante No, no te pongo No, no te pongo Capturaremos? No Aquí ya es para matar Aunque se la lleven A uno te van a encontrar Sí Por aquí te va a salir uno Y ya lo atienden Ahí está Pero no Ese no Dale más Es muy pesado Lo pueden dejar para la luz Sí Sí, hacen todo Correcto Artillería Uy, sí, artillería Baja 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 ¿Ya te cansaste de están Estigo ya? El artillero debe estar Capturando Porque todos Están Sí Aburrido Como que Me voy a ir por abajo Como que ya le exprimiste Todo lo que tenías Que exprimir, ¿no? Sí Ya tengo Niveles bajos Subiendo Y los niveles 10 pues casi no me gusta sacarlos No, yo me hice, yo me hice güey ya luego, hasta el último, es que era ahorita, era ahorita Véganos tu reino Uy, ya está muerta ¿He tirado a una pendeja? Sí Sí, le tiró al ligero y la riego Venga, ayúdanme, ayúdanme, lo tiene ligero atrás Pero vienen dos Oh shit, y le dio ligero, ligero tenía más creo Puta madre lo tienes Bien, 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 bien Ahora el que sigue No tiene vida, ¿ya lo viste? No tiene vida, ahora, ahora, baja, baja, baja Dos choques, dos choques Ahí ya, Tiger, lo dije el último, ahora, buscar la puta artillería, ¿sabes dónde va? Está ahí mismo, está ahí mismo No, estaba detectada ¿Dónde? ¿Mantaron al ligero? Aquí está Uy, a toda madre, ve sobre esa pendeja Está un tiro Va a querer tirar, pero es un taxi en mi capa Dale la vuelta a la piedra No, 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 aquí está en frente ¿Sí? Ah, sí, no está vuelta Uy, papaya de Celaya, yey No mames, todo pinche maestro Siete tanques, wey Y el, ya Tiger, si lo agarras, lo rodeas Te lo vas a chingar ¿Me iré por en medio o por el lado? Eso va a esperar en su base, wey, wey, wey Aquí, por aquí, ya vete Todo, todo entendido Por aquí, por el centro Te quedan tres minutos Ya no quedamos aquí Oh, sí ¿Ya lo viste? Ahí está Sí Va a querer salir Pásate por aquí, por el puente Pásate por el puente, pásate por el puente Ahora, 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 ahora Ese hijo iba por allá Oh, no mames, ¿qué haces? No te pares, no te pares, no te pares, no Sí, no, wey Iba bien, iba bien Ya lo tenías viendo para donde estaba viendo Bien, bien Así que me estaba esperando Sí, sí No le quedaba de otra Pues si eras el pinche terror El devastador me dieron la medalla Siete tanques o más Y artillero Pónle, ponle, ponle, publicaselas a tus muchachos Ya se volvió bien fácil esta madre Si, si se volvió bien fácil esta madre Ha, ha, ha Gracias.